El Ayuntamiento no ha cambiado de posición en todos los años que llevamos con las cerchas ahí puestas. Es decir, nosotros sabemos que esas cerchas hay que retirarlas conjuntamente con la rehabilitación del Teatro Cervantes. Así nos obliga el Tribunal Superior de Justicia y por tanto tenemos que cumplir una sentencia que nos obliga a ello. Si no se va a producir esa continuación de esa tramitación de adjudicación, pues requerimos al Ministerio para que por lo menos adelante lo necesario para retirar la cercha del Cervantes. Ahora mismo nosotros no tenemos dinero para ejecutar esas obras, no tenemos presupuesto para hacer esos trabajos y por tanto consideramos que esas obras deben de esperar a que se rehabilite el Teatro Cervantes. La Junta tenía abierto un expediente sancionador, de hecho sancionó al Ayuntamiento y el Ayuntamiento pagó la sanción. Tampoco vamos a ponerle 15 días y a tomar otro tipo de medidas, sino que creemos que es nuestra obligación recordar que hay un asunto que no se ha cumplido y que entendemos que debe cumplirse. Yo espero también que la Junta de Castilla y León sea igual de sensible con el Palacio Enrique IV, que lleva allí 8 o 10 años en una situación también lamentable. No sé si ayer la Comisión de Patrimonio también adoptó algo al respecto. No, sobre ese asunto hay una decisión. Pregunta del alcalde, no los periodistas. Sobre ese asunto hay una decisión que está en presupuestos para este año y que está en vía de proyecto precisamente para resolver la primera parte, que es a la que se refiere el alcalde, de los andamios y esa estructura que efectivamente también está perturbando en cierta manera la contemplación del conjunto histórico. Estamos en ello. Todos estamos en ello.